Y así que iremos creciendo poquito a poco. Bueno, adelántanos alguna bodega, ¿no? Que ya, yo en redes sociales ya he visto alguna. Sí, bueno, estoy anunciando poco a poco para que, bueno... Hasta donde hayas llegado, Anuncia, hasta donde hayas llegado. No, dejar claro también que no repetimos vinos. Es decir, que quien vino la primera edición cató una serie de vinos, fueron treinta y tantos. Pues este año se van a recatar otros treinta y tantos gustos. Es decir, no queremos que se repita. Lo que queremos es que la gente conozca. Porque a lo que va dirigido este tipo de eventos es que cliente final, seguidores del vino de Jerez, gente que no es profesional, disfrute como hacemos los profesionales. De mucha variedad, cata libre, sin productores, pudiendo comparar un vino de una bodega y un vino de otra. Vinos que conocen con vinos que no conocen. Poder compartir con quien tienes enfrente. Que te puede dar también, oye, pues mira, prueba este. Te puede aconsejar desde su humilde opinión, ¿no? No hay que ser un entendido para disfrutar del vino de Jerez y eso es lo que queremos en el Cherrey Túnel. Y un túnel, que me quiero saber lo que es eso. ¿Qué es eso de un túnel? Un túnel, un túnel. ¿Es oscuro o no? Mucha gente me lo pregunta. Y salir de ese túnel, pues. Un túnel, llamamos túnel al concepto de tener en una sala un recorrido, un itinerario, en el que te puedes mover en un tipo de vino de una DO o de una región, sobre todo por tipología de vino, ¿no? Entonces, en vinos de Jerez, pues el paseo comienza con biológica, pasas después de amontillados, olorosos, palos cortados, tendemos las quimitas de los vinos de montilla. Y ese es un poco el concepto, ¿no? Un itinerario en el que vas creciendo por los vinos seleccionados. O a tu aire, a tu ritmo. A tu aire, a tu ritmo, muy importante. Siempre digo lo mismo, pequeños sorbos, porque de lo que se trata es de disfrutar, beber con moderación. Cuanto más pequeño sea el sorbo, más puedes catar y más lo vas a disfrutar. Eso es muy importante. ¿Y cómo hacemos esas últimas entradas que nos quedan disponibles? Pues mandando un correo electrónico a mcmartinez, arroba miscatas.com Vale, toma, toma. M-C, de Maricarme, martinez, arroba, miscatas.com, ¿no? Sí, mis con dos S. Mis con dos S. Decirte, Rafa, las bodegas, por ejemplo. Venga. Fernando de Castilla, que presenté aquí uno de sus vinos el año pasado. Urium, bodegas Urium, que siempre está ahí. Muestra amiga Rocío, siempre apoyando. Siempre apoyando. ¿Quién hemos tenido sus vinos? Diez méritos, por supuesto, siempre. Salvador, siempre apoyando mis iniciativas. La verdad es que están todas bodegas pequeñas, como los Caireles de Sanlúcar. Con su... Nuestro amigo José, ahí. Es que van a ser tantas que ahora mismo... Lustau, por supuesto. También vamos a... Bueno, es que tampoco quiero destipar mucho porque todavía no he dicho... Por eso las hayas puesto en redes sociales. Sí que es verdad que repiten la mayoría, vamos por no decir... Bueno, menos una no repite este año. Las bodegas del año pasado y hemos incorporado Williams, por ejemplo, que el año pasado no estaba. Este año está. Y estoy feliz. Hemos logrado contactar. Muchas veces es problema solamente de contactar. Y yo creo que vamos a tener mucha variedad. Y yo creo que vamos a disfrutar, como siempre. ¿Y la hora de comienzo? Comienza a las 12. 12. Hay que llegar un poquito antes para acreditarse, bueno, para recoger la pulserita identificativa y tal. La cata será alrededor de la 1. Es una cata paralela. Tienes que asistir al Cherry Túnel para poder ir a la cata pagando un precio adicional. Es una cata muy exclusiva, a un precio... Bueno, vamos a catar joyas. Sí, totalmente. Vamos a catar joyas, que ahí no voy a... Adelantar nada. Es verdad que hoy el hecho de que haya traído... Vino muy viejo, ¿no? Sí, vino muy viejo. Por ejemplo, hay bodegas que van a estar allí, como Fernández Gao, que por el carácter del vino, lo suyo es que estuviera en una cata de vino viejo, no va a estar en el túnel, pero también me apoyan muchísimo y quieren que estén allí. 10 méritos van a tener un vino viejo, no vamos a decir cuál. También hay alguna bodega más que todavía no podemos comentar. Pero es algo diferente y que yo creo que para el disfrute. O sea, el disfrute. Que volvemos a repetir a todos nuestros amigos, muy fácil. Lo voy a poner todavía más sencillo porque yo he hecho la búsqueda. Ponemos misscatas.com en Google, nos va a llevar su maravillosa página, donde tenemos toda la información y en contacto tenemos el correo electrónico que es mcmartines.miscatas.com Así que si no pronunciamos bien la C o la M o la E.com, es más fácil poner misscatas y entramos en la página web. El Google está listo. Los que van más lo encuentran. Tú le dices, Frank me ha dicho misscatas y Google te dice dónde tiene que ir. No te preocupes que te lo van a decir. Y además tenemos toda la información de todas las cosas que vamos, me gustaría que pudiéramos, antes de que la Internacional Cherry Week, de más eventos que vas a tener, que nos contaras un poquito más todos los servicios que tenemos en misscatas. La verdad es que misscata evoluciona, evoluciona cada día porque yo tenía una idea muy clara de lo que quería que fueran misscatas cuando comenzó y yo me marqué unos plazos y unos proyectos a comenzarnos. Y ya, aparte de hacer catas en restaurante, para reuniones de amigos, en casa, a domicilio las hago, yo aporto todo el cristal, monto la mesa, hago la selección de vinos, nos lo pasamos genial. Porque se trata no solo de catar, sino de disfrutar, de amar el vino, de conocer, de ayudar a las personas que les gusta el vino a profundizar y a ellos así poder seguir ese camino de Sherry Lover, de Sherry Lover o de White Lover. Y después, pues también hemos dado el paso a las empresas, a las empresas que quieren presentar su producto, su empresa de una forma diferente. Yo busco vinos que van con sus características, con su manera de trabajar, con su producto, y podemos presentar dando cara, poniendo como cara sus vinos, unos vinos, que seleccionen, poder hacer presentaciones de empresas muy diferentes. Y después, eventos grandes también, el Sherry Túnel es uno de ellos, tengo algo preparado también con un espumoso en Jerez, para que todo el mundo pueda disfrutar de otro tipo de vino en el marco. Y bueno, me vengo a Sevilla también, con Ángel, y con vosotros, ¿no? Y entonces, yo muy contenta, ¿no? Muy contenta, hacemos un poco de todo. Que la gente sepa que el jueves, que va a ser del Sherry Week, que sería el día 9, el jueves día 9, Mari Carmen va a estar caminando por las calles de Sevilla y entre otros lugares va a estar en Paro Cortado, en Marocateca, y lo que va a hacer es acercar precisamente a todos nuestros queridos amigos de Sherry, la gastronomía de aquí y los vinos. Yo creo que es la mejor compañía para pasear. Nosotros ayer estábamos paseando, ¿verdad? Cuando salimos de Vido y Vino y Maricarme es una compañía perfecta, amigo. De luego, de vino, os pueden documentar y os va a enriquecer y va a ser una conversación realmente distendida, que se lo van a pasar bastante bien y que tenemos que hacer más cosas, ¿no? Bien ha dicho Javier que la frontera es muy pequeña entre Sevilla y Cádiz y nosotros que nos dedicamos a una conversación. hermana. Que Maricarme también está en Tierra de Vino, Javier Benítez, que la podéis escuchar todos los viernes a las... Siete y media. Siete y media, en Rai, y que si no, en la página, muy fácil, yo lo vuelvo a decir, San Google, Tierra de Vino, Canal Sur y os va a dar directamente al enlace a una página donde podéis escuchar los podcast, los audios de todos los programas que ellos han tenido y a Maricarme siempre está escatando vino, ¿no? Todas las semanas escatamos un vino. Todas las semanas escatamos un vino y es muy interesante ¿por qué? Porque lo que pretendemos allí es primero demostrar que desde la radio, cuando se comunica a través de la radio también puedes comunicar olores, sabores, recuerdos, puede comunicarse, se puede mostrar un vino desde la radio y yo creo que cada semana lo hacemos y yo creo que se consigue. Después siempre con un vocabulario y con una cercanía para que todo el mundo lo entienda y para que no se haga difícil porque el vino tiene que ser fácil, divertido, cercano y eso es lo que intentamos hacer cada semana y sobre todo hablar también y poner en valor los productos andaluces por supuesto pero también lo que hacemos es traer otros vinos de fuera y que también los andaluces conozcan ese mundo del vino que es mucho más amplio que... El que estáis vinos de toda España de toda España sí de toda España bueno el viernes pasado escasecidra y como pusiste el suelo me hubiera gustado ver el vídeo porque escuché el audio pero el vídeo no lo vi se iba a grabar se iba a grabar y al final dije no Javier mejor nos faltaban manos y digo mejor al vaso y a la botella de sidra bueno también queremos hacer un llamamiento algo en el cual tú estás muy involucrada y en el cual le dedicas tiempo y pasión que es a la asociación de Cádiz que bueno que todos aquellos que nos escuchen de Cádiz que cómo pueden ponerse en contacto para que cuéntenos un poco qué evento estáis haciendo porque Rafa y yo estamos por apuntarnos vamos a hacer un hermanamiento eso tenemos que hacer eso hay que hablar Rafa que yo creo que allí tenéis sitio todo el mundo tiene sitio la asociación de sumilleres quiere poner en valor el trabajo del profesional de sala sobre todo sea sumillero no esté en la sala que viva los vinos que viva la gastronomía desde la sala porque y mostrar al profesional cómo mostrarlo y ponerlo en valor dándole formación continua que yo creo que es muy necesario para que la gastronomía el servicio en sala en Cádiz crezca mejore cada día mejore porque es que los buenos profesionales tenemos que mejorar cada día y nosotros hacemos formaciones bueno yo todos los días aprendo algo allí aprendí muchísimo y realmente queremos eso y cómo lo hacemos pues ahora mismo a través de Facebook tenemos la página de la asociación y vamos colgando dos actividades al mes de formación vino de la tierra vino de otros lugares ya hemos hecho cata de vinos internacionales también y formaciones ayer por ejemplo de cervezas porque tenemos que controlar todos tenemos que controlar todos los productos que tenemos que mostrar y vender porque al final las personas que estamos en sala somos las personas que transmitimos y que vendemos un poco lo que el restaurante o lo que la tienda en muchas ocasiones tiene así que queremos que los profesionales de Cádiz serán los mejores cada día ¿cómo encuentran? ¿el camarero o el sumillere profesional de hostelería que quiera llegar a vosotros ¿dónde lo encuentran? en Facebook asociación sumilleres de Cádiz es fácil en cuanto la pones también en Google y en Facebook lo pones sale rápido y nada correo electrónico contestamos a ver en tu canal o en de Barragán también cualquiera de nosotros José Antonio Barragán o yo redirigimos a la asociación enseguida y bueno vamos a hacer muchas cosas queremos poner en valor los vinos de la tierra de Cádiz y vinos de Jerez próximamente a los sumilleres queremos hacer y vamos a hacer próximamente el concurso de sumilleres de Cádiz para elegir al mejor sumillero al mejor profesional de Cádiz para que vaya al concurso de Madrid efectivamente y para que vaya a la final nacional a Madrid y bueno poner en valor el trabajo que hacemos cada día en las salas muy bien muy bien suena suena súper bien bueno como casi tan bien como que nos vamos a tener que ya marchando y acortando ya los minutos de programa bueno yo el viernes del Cherry Wheat espero en combino hombre totalmente bueno ya lo avisaremos pero en combino ya contaremos todas las iniciativas que vamos a tener bueno después nos acostamos no muy tarde y nos vamos al túnel no está bien bueno es una semana apasionante que vamos a tener por delante Ángel que me da mucha alegría que lo tuviera escuchar tu número de teléfono y que me llamara y que estuvieras aquí que es un placer de verdad que volver a encontrarlo después de unos años que nos acercó el vino y nos vuelve a acercar el vino que como bien dije ayer el vino realmente te hace el vino como nosotros lo entendemos que no es el alcohol te une con grandes personas así que muchas gracias por estar aquí y que esta es tu casa y hasta aquí formas parte de la tribu que no te tenga que estar llamando yo voy a tu casa a tapear pero que no te tenga que estar llamando muchas gracias Mari Carmen muchas gracias por hacerme entrega de este maravilloso reconocimiento que la verdad que para mí fue un honor muy emocionante muy importante y sobre todo porque fue de la mano de vosotros que solamente el hecho de que estuviera ahí arriba independientemente de que viniera de un colectivo que no es en concreto de Sevilla pero que viene por vuestras manos bueno yo la verdad que yo lo agradezco de corazón y os agradezco sobre todo el reconocimiento hoy que hemos tenido en el programa así que a los dos muchísimas gracias y que esta es tu casa lo sé esperamos no tarde un año no no y se volverán puede venir nosotros somos los lunes y en raíz están los viernes así que tenemos la semana completa Rafa nos vamos con nada con el momento que llegamos el momento de continuar que la semana sigue que tengo Cata en Solera tú tienes Cata de Hispano Suiza el jueves yo he de alguna plaza y yo de Sherry Love también Tomare en Solera ¿cómo nos podemos hacer competencia en tuyo? creo que a mí no puede estar de acuerdo primero una y después la otra bueno amigos esto ha sido todo muchas gracias por estar ahí la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM en Gourmet FM ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?